Yo no soy de aquí, yo no soy de aquí, yo no soy de aquí, soy de Acapulco Guerrero En donde se encuentra, en donde se encuentra, en donde se encuentra la mujer, es que lo que más quiero Yo no soy de aquí, yo no soy de aquí, soy de Acapulco Guerrero En donde se encuentra, en donde se encuentra, en donde se encuentra la mujer, es que lo que más quiero Ella es muy bonita, ni tampoco es mía, ella es muy sincera, y también es buena Ella es muy bonita, ni tampoco es mía, ella es muy sincera, y también es buena ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Baila! 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 ¡Vamos Jessica! ¡Vamos la carrera! ¡Baila! 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 ¡Bail Yo lo quiero tanto, yo lo quiero tanto, yo lo quiero tanto, Jesús, no está tan lejos. Un río pequeño, un río pequeño, un río pequeño que yo siempre lo recuerdo. Ella fue bonita, ella fue sincera, y también es buena. Ella fue bonita, y tampoco fue feliz, ella fue sincera, y también es buena. ¡A la señora Cecilia Otero! ¡Suelo, suelo, 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 suelo! ¡Al suelo, al suelo, al suelo, al suelo! ¡Suelo, suelo, suelo! ¡Eso! ¡A la compadre, Lulú! ¡Y Víctor! ¡Baila, Víctor! ¡Baila, Víctor! ¡Baila, Víctor! ¡Baila, Víctor! ¡Baila, Víctor! Un niño pequeño Un niño pequeño